porque creemos honestamente que el impulso municipal es uno de los pilares fundamentales del cambio, es uno de los pilares que impulsa los cambios pueblo a pueblo, suma pequeños cambios en muchos sitios y que esos cambios que vienen de abajo arriba, desde luego, son un pilar básico que está consolidando el cambio, si queréis, con mayúsculas y que está ayudando a profundizar todas esas políticas del cambio. Y esa fuerza del cambio municipal a la que aludía, yo creo que se ve claramente municipio a municipio y ayuntamiento a ayuntamiento. Creo que estamos desarrollando unas políticas sociales muy avanzadas, muy ambiciosas, estamos desarrollando políticas de participación de la ciudadanía, que hasta ahora, en fin, no se habían visto iniciativas de políticas de sostenibilidad en el tema alimentario, en el tema energético, en diferentes pueblos, en fin, transparencia, un montón de iniciativas que hacen que las políticas públicas que estemos desarrollando nos den una fotografía de los pueblos de hoy que podamos comparar con la labor de los ayuntamientos hasta el 2015. Y también yo querría resaltar que hemos sido capaces, por la mayor parte de los ayuntamientos no tenemos mayorías absolutas, y hemos sido capaces en todos los sitios de llegar a acuerdos entre diferentes, de plantear en todos los sitios, tengamos mayorías absolutas o no, de plantear en todos los sitios y de ofrecer a quien quiera trabajar poder estar presente y poder participar de los gobiernos municipales. Y, desde luego, hemos conformado gobiernos incluyentes que dan, en nuestra opinión, estabilidad y dan fuerza, desde luego, a los cambios y las políticas de cambio que estamos impulsando y que queremos impulsar. Y, además de todo eso, yo también quiero poner en valor lo que, en mi opinión, la ciudadanía, y sobre todo a nivel municipal, valora de nuestros cargos municipales y del trabajo que hace H. Bildu en los pueblos. Y digo que estamos orgullosas porque creemos firmemente que la ciudadanía otorga esa confianza a los cargos municipales de H. Bildu, al trabajo que hace H. Bildu en los municipios, por la honestidad, por la gestión rigurosa, gestión honesta, por la cercanía, por la humildad que tenemos para aprender también de mano de la ciudadanía y por la capacidad de diálogo también, cuando surgen dificultades, por la capacidad del diálogo y de poner soluciones reales en beneficio de las personas encima de la mesa. Y, en definitiva, por hacer políticas también, mirando por las personas y no por otro tipo de intereses.